El cuarto, perdón, ya no somos, Panamá nos ha superado, estamos el quinto y ese quinto peleando con otros, ¿verdad? De no caer a más bajo de eso y tomar las cosas a ese sentido. Yo creo que al final es tratar de ver lo positivo, lo positivo es que vamos a tener otra opción más, que no está todo perdido, aunque en esta serie sí, que no está todo perdido para la Copa América. Lo que creo es que ya deberían de ir buscando jugadores que anden en buen nivel, los 23 que fueron a Tulón. Pero yo no vi esa crítica tan grande, vea, es que yo, perdón, pero no quiero pelear porque ya es muy tarde y hay que ir a descansar. Eche, valante. Pero, ¿acaso que lo escuchó usted haciendo esa crítica cuando llegó la lista? En la lista va aplaudiendo, como diría un compañero de nosotros. No, yo simplemente que al técnico hasta marzo. Además, hoy llevaste la camisa a las L. Sí, sí, hasta marzo, siempre. Hasta marzo no voy a hacer ningún problema. Yo es que con la lista que anunció la semana anterior Gustavo Alfaro, yo tenía proyectado un once. ¿Quién le dijo usted? Yo tenía proyectado un once, hoy ese once. ¿Y salió otro? Es, sí, muy, muy distinto, demasiado. Ni comparado al que uno pensaba. Bueno, con lo que llamó, va a jugar este, 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 cuando uno dice, ¿y qué hace este aquí? Igual, el golpe es durísimo. Yo sí estaba preparado para una derrota. Pero no 3-0. Para una derrota. Pero no por un marcador. Es que eso da vergüenza. Primero por el marcador, sí, correcto, Pablo. Primero por el marcador. Y sobre todo por el desgano y la falta de todos los elementos necesarios para encarar un juego. Eso es también lo que termina, o termino sorprendido, decepcionado, frustrado. Que, repito, sí esperaba una derrota, pero no en la forma en que le termina pasando por encima a Panamá. Bueno, camaradas, ¿cómo están? Pues valió madre la noche de anoche en Costa Rica. Panamá le puso una humillada a la selección tica que no se les va a olvidar en mucho tiempo. Ya el rancio lloró en vivo. Y ahora vamos a reaccionar a la prensa de 120 minutos de Radio Monumental. Porque ya no sé si están encabronados, están tristes, están decepcionados, o no sé qué chingados sea lo que sientan. Pero, la verdad, muestran una frustración tremenda en su programa que lo vamos a reaccionar a continuación. Camarada, gracias por pasarte por Minuto 92. Déjanos tu comentario. Hazme el favor de compartir este video en tus redes sociales. Regálame tu buen like. Y si no te has suscrito al canal, hazlo. Para que sigas teniendo contenido interesante de lo que se habla del fútbol mexicano en otros países. Ahora sí, rápidamente, vámonos a escuchar a la prensa de Costa Rica. Hoy, un ratito, nada más, porque mañana estaremos en vivo. Ya casi es mañana, ¿verdad? A los nueve puntos de la mañana. Pero no podíamos dejar, tras un resultado bochornoso. Regonzoso. Lo de hoy realmente no tiene palabras. Veíamos con Alexander Gaitán algunos datos. Nos daba. Nunca nos habían anotado tres goles. Panamá, acá en Costa Rica. Hoy nos lo anota. O sea, esa serie ya está definida. Ya. Claro. Ya esto no... Yo no sé... El vencer humo es fácil meter humo, pero eso se ha liquidado. Yo creo que se vendió mucho humo desde antes. El hecho de endosarle... Yo lo dije antier en 120 minutos. Endosarle a la afición es una responsabilidad. Que no lo... Que no le compete. Se le quiso endosar a la afición. Tienen que ir en... Meterle todo. Ah, sí. Pero... Tienes que tener un buen equipo. Si en la cancha no respondes, no hay nada que hacer. No se canten aquí. ¿Cuánto tiempo tiene esta selección? ¿15 días? No, menos, menos. Menos, menos. Una vez que selección de 15 días, pretendíamos que le ganara una de tres. Bueno, yo no. Yo hoy lo dije. Sí. Di empate. Más bien, fui muy benevolente. Pero pretender ganar... Ahí, cabrón, también que no mames los ticos. No es una selección de 15 días. Un bebé recién nacido. Qué chingados. Ya están viejos esos jugadores. Ya tienen jugando años. Que no tengan calidad. Es otra cosa. Sigamos escuchando. Darle a una... Es que se nos olvida que Panamá es una buena selección también. Que tiene años de trabajo. Más de tres años. El primero técnico. Pero decíamos... En el principio. Godoy, Bárcenas... Y además... Y tienen actitud. Algo que nos falta tanto. Tanto. Y vi yo. Tan poca actitud en la cancha. Otra vez. Y ojalá que el señor Gustavo Alfaro esté viendo eso. Usted vio. Hay algunas jugadas donde ni corrían detrás del balón. Realmente, lo de Costa Rica es muy... Muy peligroso. Estamos llegando a niveles de los más bajos que hemos visto. De aquí en los últimos, no sé si 10, 12 años. Amigo, ahí se me cae la cara de vergüenza realmente del papel. Y la pobre versión de la selección de Costa Rica que prácticamente no compitió. Y ahora lo estábamos comentando también acá en la radio. Parecía un equipo profesional en el caso de Panamá. Y un equipo amateur de la selección de Costa Rica. Donde en actitud de ustedes lo decían. En la forma de alinear este equipo. De los jugadores que observamos en el terreno de juego. Hoy Costa Rica termina mostrando lo que ha sido el 2023 y parte del 2022. Que mucha gente va a decir, se clasificó al mundial. Se estuvo en Qatar en 2022. Pero primero de nada sirvió. Se fue a hacer un papel, un papelón, un ridículo a Qatar. Y ahora en los últimos 3, 4 juegos contra la selección de Panamá. Observamos rendimientos individuales. Penosos en cuanto a la ambición, al coraje, la valentía. Ahora hablábamos temprano también. Hoy Costa Rica ojalá hubiera ganado de cualquier forma. Pero no estuvo ni cerca de competirle realmente a la altura de esta selección de Panamá. Al final fueron dos mundos y dos polos completamente opuestos a lo que vemos esta noche de jueves acá en el Zapurí. Pero si uno ve, vienen dándole minutos a Acuña. Viene una lesión, hacen variante. Y yo digo, pero ¿en qué estamos? Sacan a Yeltsin que medio está marcando. Y yo digo, esto está como confuso. ¿Usted no recuerda que lo hablamos un día de estos en 120? Sí, claro. Que nos faltaba un hombre de marca. Era necesario. Hoy el medio campo de Panamá simplemente hizo lo que quiso. No hay un jugador en Costa Rica al nivel de Carrasquilla. No hay uno. Y lo peor es que nos hacen ver... Hoy Panamá en el primer tiempo tiene dos remates directos a marco y los dos terminan en gol. Pero producto de presión en salida, producto de llevar a Costa Rica, inducirlo al error de llevar a Costa Rica a cometer faltas, porque la forma en la que teníamos hoy para detener a la selección de Panamá era golpeando. Al punto que en el primer tiempo hicimos casi que el doble de las faltas que hace Panamá. De nuevo, medio campo. Hoy jugamos sin medio campo prácticamente. Pero no se puede, no se puede. Yeltsin fue el poco más destacado. Y luego, tanto nada más que hablábamos de que de medio campo para arriba teníamos mucho. Y por Dios, hoy Joel no vino. Hoy Jimmy Marín no vino. Hoy Brandon Maguilera no vino. A veces ni se pareció en el estadio. Pero ahorita sé que me dio campo para arriba. A Anthony Contreras. No vino. Solo un lugar de un poco. Un lugar de un poco. Hoy uno podría decir un poquito. Un poquito. Pero yo le digo a usted una cosa, Pablo. Usted tiene buenos jugadores al frente. Y usted los deja jugar. Ese Godoy, Bárcenas y Carasquilla. Y eso que Carasquilla en el primer tiempo la llevó al suave. Cuando en el segundo tiempo aceleran un poquito, vean el gol que marcan. Vean la asistencia que pone. Un poquitito nada más. Y uno decía, bueno, ¿quién no iba a hacer? Bueno, como media máquina, la verdad. Sí, sí. Lamentablemente así es. Hoy, futbolísticamente, hablando, lo que vemos es una masacre acá. Sí, claro. Hoy pisotearon a Costa Rica de una forma en que, como se dice popularmente, ni las manos puso. Sí, por ello. En una serie de 180 minutos y en un boleto a la Copa América, que está en disputa y en juego un boleto a la Copa América. Y yo, en gran parte, eximo a Gustavo Alfaro. Porque Gustavo Alfaro tiene seis entrenamientos. Entonces, acá la responsabilidad y a los que hay que señalar y decir nombres, como ya lo estaba diciendo Pablo, es a los jugadores. Hoy los jugadores nunca sintieron la camiseta. El único que parecía que realmente sabía en dónde estaba metido el Manfredo Gualde. Peleando, chocando, yendo por los balones. Y el resto de jugadores, ¿dónde está lo que pedían, por ejemplo, de Juan Pablo Vargas? Hoy queda sentado para mí el mejor central que tiene Costa Rica en la actualidad que es Francisco Calvo. Es una serie de decisiones que van trayendo el hilo, que van con ese tipo de consecuencias. Hoy sientan a Calvo, hoy sientan a Elías Aguilar, hoy sientan a Brian Oviedo, hoy no vemos a Carlos Mora. Y al final, yo no sé quién le termina hablando al oído a Gustavo Alfaro. ¿Vivas? ¿Vivas? ¿O no se dejó aconsejar? Vea los cambios. Los mismos de las pasadas, vea los cambios. Yo veo algunos con poca actitud, pero otros fueron superados por Panamá. Yo, yo, por ejemplo, en el caso de Pablo Arboni, superado. Es decir, por mucho, superado. Hoy yo no, no, no le tocaría actitud. Tocaría que hay una mala decisión de colocar a Pablo Arboni en esa posición. Lo exponen y no es cuestión de actitud, es cuestión de que lo superaron. Es decir, lo superaron en todo el sentido de la palabra. Porque todo el mundo, bueno, estábamos con perfil cambiado de alcanza aquí, pero interesadamente no. Yo, yo vi con poca actitud más de jugadores de media cancha para adelante. Pero los de atrás, yo y los de atrás, lo que veo es que fueron superados por un Panamá que es bueno. Es una selección que es muy buena. Es una selección que, que tiene roce, que tiene, que sabe a lo que juega. Es suerte, yo creo que cuando choca con Juan Pablo Argas, ese fajardo, y como define buena forma. Se puede ir caso por caso. Pablo Arboni lo convierte en el lateral derecho en el campeonato nacional. Porque él es central, él es central. Pero le alcanza para ser lateral derecho en el Zapriza. Entre Juan Pablo Vargas, que juega en la primera división de Colombia, y Francisco Calvo, que juega en la primera división de Turquía, ¿quién es el que puede dar un poco más de garantías? La respuesta es obvia. Sin total seguridad, pero sí, es calvo. ¿Y sube el 4-0 en el último partido también? Se traen dos laterales izquierdos, uno que es a perfil cambiado, Jeffrey Valverde, y Brian Oviedo, que viene a jugar una cantidad de minutos importantísimo en el Salt Lake y en el cierre de la MLS. Y vio lo que hizo, en tuve calma, y hubo calma, en Gonzalo Izquierdo, ya no tuvimos tantos problemas. Y la decisión que yo más cuestiono es la de Brandon Vanquilera. Brandon Vanquilera no ha debutado en la Premier. Brandon Vanquilera lo que hace cada fin de semana es jugar en el equipo Sub-21. No se puede comparar ni el vendimiento, ni el traje, ni la intensidad de un partido, porque esto es un partido casi que eliminatorio. Y que se dependa en el centro del campo, en la fabricación de jugadas de un jugador o de un futbolista como Brandon Vanquilera, que podrá ir sumando el proceso, pero Brandon Vanquilera, primero, todavía no está listo, ni está preparado para asumir esa responsabilidad en el medio campo de la selección. Ustedes, hoy, por ejemplo, hay situaciones específicas que pasan en el campo que uno termina entendiendo también alguna frustración del técnico y demás. Yo hoy, en algunas ocasiones, veo donde el balón, cuando Costa Rica en el primer tiempo atacaba por el sector norte, es decir, en el marco norte, en el primer tiempo, pases, ajá, pases largos, donde el jugador costarricense, por más que corría, no le llegaba. Y cómo físicamente los superaban cuando regresaban. Es decir, no solo no llegaban, sino que anticipaba el panameño y el panameño venía y el pico ni siquiera corriendo. Hay un caso de tres llamadas de atención que vi de Gustavo Alfaro, a Jimmy Marín, que no corría, no regresaba a marcar. Entonces, prácticamente, el panameño tomaba el balón desde su terreno y llegaba a la media cancha sin presión alguna. Es decir, le dábamos tanta facilidad. Y por eso aquí es donde uno ponía ejemplos de cuánta falta nos hacía un marcador en el medio campo que realmente llegara a eso, a parar juego. Porque Panamá... Cortar el juego. Así, totalmente. Cuando vamos a ir a Estados Unidos, que ya no está parte de la eliminatoria, o cuando vamos a ir a una Copa Oro, a una Copa América, o a este tipo de enfrentamientos que son clase A y que se juegan a otra revolución y a otra dinámica, es donde se terminan de dar cuenta, ya no me alcanza. Aunque esté jugando en el segundo equipo, no me alcanza porque son otras condiciones y es otro partido completamente distinto. Y lo de Antony Contreras. Antony Contreras, cuando aparece en la eliminatoria, y son dos goles, lo que tiene Antony Contreras en la eliminatoria, y aquí lo están presentando desde hace rato como la principal carta en ofensiva de la selección nacional cuando tenemos a un hombre como... Pero es que no había nadie, no había otro. Pero hay compañeros, en 120 minutos, que simplemente en días anteriores sacaban los números de que Contreras era el que anotaba más en la liga de... Letonia. Letonia. Un día nosotros hicimos ese ejercicio porque yo recuerdo que les decía... A Mauricio, si fue el 120 o en... No sé si fue el 120 o en los 11 titulares, y les decía, pero... Letonia, en la liga de Letonia... ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué sigue? Sí, por eso. ¿Qué? Sí, digo, todo bien, pero tampoco es que... Es que yo creo que nos creemos. Vea, hoy la selección de Panamá tenía jugadores realmente en el fútbol europeo que están compitiendo y en equipos se han salido al gol. Entonces nosotros tampoco nos podemos creer la gran cosa cuando nos dicen... Sí, pues han creído. ...en Europa, pero ¿en dónde? Lo dice ahora Daniel. Algunos ni siquiera jugando en los primeros equipos. Digo, tenemos chance de recuperarnos, sí. No es... No es que ya se nos fue todo, pero necesita tanto trabajo y necesita tomar tantas decisiones el señor Gustavo Alfaro. Porque hoy es la... Bueno, camaradas, valió madre en verdad. Ahorita ha de estar Gustavo Alfaro o la noche no la pasó muy bien haber estado despierto toda la noche viendo hacia el techo pensando dónde chingados se fue a meter. Costa Rica tiene un grave problema por ese cambio generacional. Ya los jugadores ya se le hicieron viejos y los nuevos, pues no... Todavía no tienen esa altura como para echarse encima a una selección nacional. Y pues qué? Ni modo de pechugar. Panamá ya se le subió arriba. Ya los tiene de hijos. Y pues hay que aguantar y seguir trabajando. A ver si un día salen de esa o les va a pasar lo que la selección del Salvador o la de Honduras navegando en la mediocridad y viendo por TV a los panameños en verdaderos torneos internacionales. Camaradas, qué opinan? Déjenme en su comentario. Ya me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido. ¡Gracias!